Aira, por este lado, por este lado, por este lado, por acá, por este lado Aca, distraigala ahí, distraigala usted para acá Vamos, porque usted no sabe ahí, usted puede alcanzar, pero para este lado ¿Se la está tomando? ¿Se mira bien? Va subiendo Hay que agitarla para arriba, porque si alguien pasa Le tira, le tira, le tira, al cabo, para acá no te hace nada Ya se estiran para adelante nada más A ver, deja la venta para arriba, porque aquí no es bueno que usted Hay que ir